Bueno, bueno, ya aquí pues terminamos de embolsar lo que es los chicharritos. Ahorita vamos a contar cuántos nos salió. Le digo ya que me los voy a llevar, ya los voy a vender. Yo le digo que voy a ir yo, pero me dice ella que para que yo me quede aquí en la casa. Cuando ella tengo que hacer mi limpieza, que ella lo va a hacer. A mí me da pena vos. ¿Cuánto más? Aquí hay cinco. Sí, me da mucha pena porque... No, para eso estamos trabajando las dos, ¿verdad? Hay que unirnos para ayudarnos los dos, ¿verdad? Sí, sí es. Entonces yo me las voy a llevar allá los guantes de favor de venderlos. Ya cuando el dinero que se va, lo voy a juntar, se lo traigo mañana, o sea, la tarde se lo voy a juntar. Sí, pero es la mayor. Me hice usted poco a poco. Y me confundí aquí. Me confundí y voy a estar hablando. Para el día, para esta semana, no sé qué día, un día antes que esté preparando las cosas, voy a hacer tamales. Tamales para las personas que van a querer que hagan su pedido. Yo voy a estar allí publicando un video, como siempre hago videos, ¿verdad? Con las especies, con todas las cositas que yo voy a hacer, aunque ya he grabado varias veces, ¿verdad? Pero hay personas que también no les gusta ver lo mismo, pero hay personas que sí. Entonces, este, voy a estar grabando cuando esté haciendo el recado, preparando mis hojas, le voy a encargar hojas a mi tío. Todavía no he decidido qué día voy a hacer, porque tengo que buscar un día que la gente tenga pago, un día que sí se venda, ¿verdad? Pues aquí salieron 22 bolsitas. ¿22? ¿Libre lo que se comieron los patados? Ah, aquí los días salieron. Se comieron uno la Ema, uno el Águer, uno el Daniel, uno la Irene, cuatro. Tira como 26 bolsitas. Pero se tuvieron más de cuatro. Mínimo no salieron los 30, ¿cierto? De una libra. Porque esto lo venden por libra. Estas niñas sí son porque se quedan viendo lo que uno está haciendo y ellos desean. Sí, es cierto. Entonces, yo estos me los voy a llevar al rato a venderlo en la colonia, porque allá hay más niños que aquí. Porque aquí salta un poco más para adentro. Sí, es un poquito más metida. Acá ellos están más, pues sí, en la pared, en la pared están más calmes. Sí. Pero mire, Odisha, así andan los de allá de Socares. Sí. Así andan con su bolsa. Uno aquí, pero ellos tienen práctica. De vez corren. Corren detrás de las camionetas. Y cómo es, ¿verdad? Pero es así como ellos llevan acá. Así como se dice. Para llevarles algo a sus hijos en la casa. Ellos tratan la manera de cómo ganar el dinero para darle a sus hijos. Y así es. Tienen que tratar la manera. ¿Y usted también qué hace sus ventas, va? Sí, yo hago mis ventas lo que es el sábado y domingo. Vendo tostadas y panas y licuados. Ahorita estoy haciendo un poquito de fresco para vender porque a veces me piden ahí y me dicen. Vamos a ver, vamos a ver, Dios mío, Dios. ¿Entiendes? Joder, Dios mío. ¿Qué? 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 ¿Qué piensa o qué? Se dice primero que nada con permiso. ¿Qué? 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 Usted está hablando de que él es irresponsable y que no sé qué? Yo no estoy hablando, ¿no? ¿De qué le valimos? ¿Qué? Nosotros solo estábamos haciendo el video y Bevin sacó la plática y lo pusimos nosotros es hacer el video y está platicando. Pero dígame, y como usted dice que yo estaba hablando y que de todo lo que se dijo, este, todo es falso. Es que yo no... Todo es falso. Yo no sé si es falso, ¿no? Se les está inventando. ¿Cómo que se les está? Usted anda detrás de él, trabaja con él, me imagino. Pero eso... Se meten entre ustedes mismos, con las mismas mujeres, los mismos intelectuales. Eso es lo que se ve en los videos. Y yo no lo estoy pegando a usted ni a nadie. Pero... Oye, sí, pero son de reloj. Pero lo que le estoy diciendo yo a usted es de que usted viene a defender lo indefendible. Yo no vengo a defender nada. No, yo lo que quiero es que deje estar metido usted en problemas. No. Porque se va a meter en problemas. No, pero mira, pues, así como usted es de brincón y que se la lleva él muy, muy... ¿Por qué re chingados no le dijo? ¿Y yo qué chingados tengo que ver? ¿Y yo qué si yo no tengo nada que ver con ella? ¿Por qué no respondió así? ¿Por qué viene? Y me viene a chingar a mí. Entonces... Por eso... No es que uno está haciendo problemas, como le digo yo a la ODI. Nos vamos a retirar de todo eso. Si ya viene usted, viene a chingar. ¿Por qué viene usted aquí? Porque ya luego va a traer a Miguel para venirme a hacer la vida imposible. Yo no estoy diciendo que... Seguro que hasta él lo mandó. Porque usted trabaja o no trabaja para él. Trabaja o no trabaja para él. Yo no vengo porque él me mandó. Yo vengo para que deje estar metiéndose a problemas. Que deje estar metiéndose a problemas ajenos. ¿Qué le importa si yo me meto o no me meto? ¿Por qué le está dando trabajo a usted? ¿A usted qué le importa? ¿De su bolsa va a salir el sueldo? ¿De su bolsa cuánto de dinero me da usted para yo pagarle a ella? ¿Me está dando dinero a mí para mantenerme a mí? ¿Para que usted venga y me venga a dar órdenes a mí? No, ¿verdad? Lo único que usted pasa es sólo es lo de los niños que podría así lo... Lo pasa llorando. Y entonces, ¿quién es usted para venir a decirme? Si usted, como dice usted, no le importa. ¿Por qué no le contestó? Mira, vos tenés un problema o algo. Voy a resolverlo con ella. Exacto. Yo con ella... Yo con ella... Escucho, güey. Que venga a él. Nada que ver. Yo con ella lo único que tengo en común son mis hijos. Le diera y yo, ah, no, pero como usted se presta para eso, ya luego Miguel le dijo, ya mañana pasado tengo a Miguel aquí. Entonces... Pero por eso le estoy diciendo ya que ya deje de estar tocando ese tema, hombre. Es que yo no ando tocando nada. Yo igual ya en todo eso ahí lo voy a dejar, güey. Ya que usted por hacer el bien para ella, ¿verdad? Le dio trabajo a ver, ni verdad. Sí. Eso es un bien. No, porque a mí me dijeron y me llamaron, me dijeron ya que me ayuda a la muchacha. Y también así te ayudas tú porque ya tienes a alguien más que te apoye, aparte de Odis. Tienes más que te apoye y ya más o menos ella ya ha trabajado, le va a costar menos. Entonces, acaso que yo no puedo, yo no puedo hacer las cosas por mi cuenta. Pero mire pues, existe algo que no entiende, no comprende. No es que no entiende. Que te está metiendo en, te está metiendo en cosas. Miren cuando entró pero, mi hijo, nada. Ni con permiso, nada, hijo, ni. Ni que a vos quién le llave. No me importa, a que no lo sabe, está en mi casa. Acá en mi casa, hombre. Tiene que respetarlo. ¿Cuánto le ha sudado su casa? ¿Cuánto le ha sudado? Yo lo que, yo lo que vengo, vengo a decir a alguien que deje meterse a problemas. Mi llevo no se va a acarre. Ni yo tampoco, si él, es como que usted me está viniendo a amenazar. Yo no estoy amenazando. Porque usted me está diciendo. Porque yo lo que no quiero es. Me juro que usted lo mandó a usted. Yo lo que no quiero es que usted se teje de meterse a problemas. Usted y Miguel son igual cara. Sí, las dos caras son iguales. Igual cara tienen ustedes. Entonces no me venga usted a mí, si tantos son sus huevos de él. Que venga aquí, que me diga que qué tanto le hemos dicho. Nosotros lo he tratado de hijo de tanta aquí, hijo de tanta allá. Usted dice a él no se tiene que meter en cosas ajenas. Pero él qué bien fue a grabar ese día cuando yo estaba con eso de la manutención con usted. Qué bien fue a grabar cuando supuestamente usted se le fue a meter a la mujer. No sé qué en chingados. Y él hasta me citó, me llamó ahí grabando diciendo. A mí qué me importa si la vida sea. A mí no me importa la vida sea. Si usted se va a vivir con la mujer de él, con la ex de él, con la amante de él. Se mete con la mujer. A mí nada me importa. Porque usted nunca ha visto que yo he ido con todas las mujeres que según se ha pasado a legales. En ningún momento. Porque a mí cuando ya no me interesa algo, ya no me interesa. Otra cosa es que me vengan a gustar. Y usted me viene a gustar. Pero es que yo vengo a decirle a usted que deje tal como sea. Porque mire, pues. ¿Y quién es usted para venir a decirme algo? Acaso usted de todo lo que sea. ¿Y qué dinero para usted? ¿A usted qué le importa? Como le digo, cuánto de dinero me está dando usted para que usted me venga a pedir explicaciones de mi vida o lo que yo hago. Usted no tiene ningún derecho de venir a preguntar lo que yo hago, qué hago, qué como, qué no como. No, ese es mi problema. Por eso usted no me está dando ni droga a mí para que no me venga a pelear nada de lo que yo hago. Por eso es más motivo. Yo no quise pelear nada porque toda la vida se va a llenar la boca en decir que usted me mantiene a mí. Por eso yo me mantengo sola para que usted no se venga a llenar la boca el día de mañana a decir que yo le estoy dando de atrás. Así que le digo si tiene algo que decir que venga él a decírmelo. No venga usted de recadero, de llevar y traer. Porque a mí nadie me mandó, yo solo vengo a decirle a usted que agarre la onda, que dije estar metiéndose problemas ajenos. Los problemas de él y la, ¿cómo se llama? Ya son de ellos. Pero qué bien se metió él cuando yo tenía problemas con usted. Qué bien se vino a meter el día de la fiesta de Daniel a grabar su contenido. Qué bien se lo trajo. Ay, lo que pasa que Miguel, él me prestó para los dulces, para las piñatas, para la piñata. Ahí sí venía usted, hasta Bill no se acomodó ahí en la mata, se sentó a comer. Y yo por no ser de esas personas que le quería arruinar el día a mi hijo, los hizo pasar adelante. Entonces, ¿qué? Y ya viene uno, entonces ahí sí todos se vienen en contra de uno. Y ustedes sí, bien fácil, se le van a meter a uno hasta la casa a comer y uno ahí sí va calladito. No, pues sí. Ya le digo, si usted, él tiene algo que decirme, que venga él, que no lo esté mandando a usted. Si usted, él tiene su juicio de venir a reclamar, pues que venga él, pero ya que... Sí, yo aquí me estoy, yo no salgo a grabar afuera, yo es raro que salgo a grabar afuera. Ya se le dice, si él viene con buena manera, yo recibo a uno con buena manera. Pero si él viene haciendo descándalo, pues así le vamos a esperar. Como dice usted, entró de un solo entra, dice ya porque es su terreno. Bueno, yo no he visto que usted tenga un papel que dice a sus hijos, ¿no? Que sí, él cuando viene ni dice ni entra, no pregunta cómo están mis hijos, qué están haciendo. Pero para decir otra cosa, si viene luego usted aquí a reclamar a Jacqueline. ¿Cuántas veces no ha visto? Ahí lo dijiste a Jacqueline, no es con vos, a Jacqueline. ¿Pero ella está conmigo o yo estoy conmigo? Pues sí, pero que ellos son pleitos ajenos de pleitos. Yo me meto porque yo estoy ahí trabajando con ella. ¿Quién es que usted viene a defender a su patrón? Lo puedo defender. Es que yo no vengo a defender a nadie, es que yo sabe, le estoy diciendo a lo que vengo, usted no entiende. ¿Y usted no entiende? Yo no vengo a pelear con usted. Si sabe que yo no entiendo, que yo no dejo hablar, que él viene a chingarme, no me venga a chingar. Porque yo no le voy a chingar a usted. Por eso le estoy diciendo que no se meta. Que si le dio trabajo, vaya, está bien, le dio trabajo y todo, usted sabrá cómo re chingar, lo va a pagar. Exactamente, muy bien dicho. Pero la cosa está de que deje estar conmigo, porque mire, aquel me dice que no sé qué, que no sé cuál. ¿Por qué no se lo viene a decir a usted? Así le hubiera dicho a él. Yo no se lo dije. ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? Anda a hablar con ella, Miguel, anda a hablar con ella. Yo no tengo nada que no se atreve a venir a decirlo, Jacqueline. Si quieres algo, no me digas a mí, anda a hablar con ella, no tengo nada que ver. No, ya tengo tiempo, incluso solo le llevo a dejar la manutención, nada más. Ni me viene a dejar nada porque es depositado. A mí usted no me viene a dejar nada. Bueno, por eso le dejo el recibo nada más y ya es todo. No me viene a dejar nada. Pero la cosa está de que para evitar problemas, hombre, yo lo que quiero. ¿Cuántos videos no he visto yo con su cara de chucho apaleado? Es que no tengo a dónde vivir. Es que le voy a pedir a la sultana, le voy a pedir a la mengana, le voy a pedir... Es que ese no es su problema, Jacqueline. Y entonces, ¿por qué usted viene y mete su cuchara en eso? Si yo tengo pleito con medio mundo, no es su problema porque usted ya no es nada. ¿Está afectando a mis hijos? ¿En dónde están mis hijos? Porque aquí que usted viera que les está afectando. Dígame, dígame. Usted toda la vida se agarra por sus hijos. Toda la vida que por sus hijos, que por... Que si yo hago esto, que por sus hijos. Que si a mí me manda algo que le afecta a sus hijos. Entonces, ¿qué? Yo no entiendo eso. Definitivamente yo no lo entiendo, Jorge. Todo lo que pone de pretexto a los niños, a los niños. ¿Por qué no dice que es su... Es la gana suya de andarme chingando la... Por eso le estoy diciendo a mí después ya que me agarre la onda, hombre. Si va a sacar con mamá, como dijo él, decirle si va a sacar... Venga, él va a decirme, ya que usted es mandadero de él. Así diga. Es que yo no soy mandadero de él. Estoy diciendo que yo vine solo para decirle a usted que agarre la onda. Que si le dio trabajo, pues está bien, está bien. Pero no saque temas de que... Pero si a Berlí fue quien dijo todo eso. Ella fue a empezar a decir las palabras de ayer que... Sí, ella no es una... Pero ni a la ermita, yo le obligo a decir cosas que no quiere decir. ¿Ella fue quien dijo eso? ¿Y ahora por qué están peleando por eso? ¡Ah, está bien! La definición de.